¿Alguna vez te han dado ganas de dar un grito primal? Siento esto como un tremendo déjà vu, y aunque a algunos no les guste, parece que volvemos al pasado. No de manera literal, pero sí, todo me recuerda al ambiente de la temporada primal. Yo creo que esta temporada es todo eso, pero maximizado por mil. ¡Ey! ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Acá su pilotito favorito. Pues bueno gente, ¿listos? ¿Ya estuvieron levantados otro día hasta las 6 de la mañana esperando que los servers se abran? Pues yo sí, porque apenas se abrieron y yo entro a jugar. La temporada, la verdad, en resumen, me gusta, pero me frustra en muchos sentidos, ¿ok? Nuevamente ha cambiado el mapa, por lo que parece en cada temporada Fortnite nos acostumbrará a que un nuevo bioma aparezca en la isla. Y eso me parece perfecto. No como vos, capítulo 2, ¿no? Ese monstruo nunca conoció un verdadero cambio de bioma. Tenemos esta vez la zona selvática, en la cual se encontraremos templos, velos y raptors, e incluso árboles terriblemente altos que si no das bien un paso, te das daño de caída y te mueres de una. Que no se note que me pasó a mí. Sí, toda esta zona boscosa tiene lugares muy altos. En todos los lugares, en verdad. Tenemos árboles gigantes, los cuales podemos utilizar como plataformas para disparar de ahí. También tienen un poco de loot. La verdad, están incluso conectados con las lianas, que son como los rieles de Ciudad Mega. ¿Puedo hacer este meme de nuevo? Bueno, en verdad sería la de la jungla, ¿no? Mejor, mejor. Junto a esta implementación tenemos también tres ciudades principales. Arroyo Amalgama, Ciudad Caída y Asentamiento Arbolado. Las tres zonas, la verdad, me gustan mucho, pero las siento muy poco interesantes. Me explico. Arroyo Amalgama, la verdad, me parece, creo que la mejor ciudad de todas. Es una ciudad como cualquier otra. De hecho, parece un campamento y eso es lo que me gusta. La Ciudad Caída es el típico templo como tuvimos en la temporada 3 del capítulo 3. Es raro que esta sea una temporada 3 y estuve un templo también, ¿no? Me recuerda mucho a Ruinas Arruinadas. Está cheto, pero no tan cheto. Luego tenemos Asentamiento Arbolado, que creo que es la ciudad en la que menos caí de las tres. Me es super X, la verdad. Por ahora le doy un 5 de 10 a las nuevas localizaciones. Están bien, están bien. En cuanto a la flora y fauna de esta zona, tenemos los Velociraptores, que de hecho los podemos tomar por fin. Debió ser así desde el principio. Pero no, a Epic no se le ocurren buenas ideas. Tiene que venir la comunidad para decirles qué hacer. Hay plantas de distintos efectos. Las azules, como habrás intuido, te curan el escudo. Las rojas o moradas estallan cual granada. Las amarillas son como de peste. Y las naranjas te hacen rebotar. Está bastante bien. Hay bastante movilidad normal en la zona. La movilidad de ambiente diría yo. Pero en cuanto a la de las armas, no tenemos ningún ítem de movilidad. Nada que ver a la temporada pasada. Teníamos los guantes de Spider-Man, teníamos el equipo de maniobras y la katana. Pero en este caso, ¿no? Parecía que el boomerang kinético iba a ser de esas armas de movilidad. Pero, pero, pero no. Pero no. ¿No se cayeron la boca? ¿No se cayeron la boca? La mano amarela, de hecho. El boomerang quita 60 de daño por golpe, quitando hasta 120 si le das la I de la vuelta. Está bastante bien para combate lejano, la verdad. A mí me gusta mucho usarlo. Te ves súper épico haciéndolo. Tenemos el fusil de cargador circular, el cual tiene un bloom de la puta madre. Y de hecho tiene hasta retroceso. Me recuerda muchísimo, muchísimo al fusil de tambor que tuvimos justamente en la temporada vaivin. ¿No das un tiro con esta cosa? ¿Qué pasa? Luego, el fusil de tirador designado térmico, que esto la verdad es una gran adición. Me gusta muchísimo. Hace 54 de daño en la cabeza y que sea térmico en la zona de jungla te ayuda un montón. Porque, ya les digo, van a estar intentando ver en dónde hay enemigos todos lados. Porque ese lugar no se ve nada. Está tan lleno de cosas que, literalmente, podría tenerlo enfrente y no lo veo. Puedes activar y desactivar la versión térmica. Está bastante chido. Está bastante chido, como dicen por ahí. Luego tenemos el cañón de Cybertrunk. Y la verdad es que está bien. Tiene dos cargas. Hace 110 de daño a cuerpo. Puede recorrer bastante distancia, pero tarda un poco en cargarse el proyectil. Además de que solo tiene dos cargas y vas a tener que esperarte unos 25 segundos para que se vuelva a recargar las dos. Y esas son todas las armas. ¿Sí? ¿No hay más? Pensé que habría más, pero no. No hay ninguna escopeta nueva, porque mínimo esperaba eso. Que si le quieres decir algo más nuevo, a lo mejor tienes el tarro de avispos salvajes. Es que son básicamente unas avispas de cuales después dar con ellas al enemigo y lo van a perseguir. A mí la verdad me hacen más estresarme que preocuparme. Las puedes dañar también y te persiguen. Y tienes que cubrirte de barro para que te dejen de perseguir. Y de hecho, el barro es una nueva edición en esta temporada. Con él vas a poder deslizarte más rápido. Que de hecho hay un exploit tremendamente roto que te permite deslizarte y entrar a las cajas de los enemigos. Eso es epic. Lo parchea dentro de una semana, mínimo. Porque al ritmo que están trabajando. En armas que volvieron de la cámara, o al menos se mantienen de la temporada pasada. El fusil silenciado se sigue manteniendo. La escopeta de corredera suprema también. El subfusil común también. Y el rifle de mira de punto rojo también. Se mantiene todo excepto justamente las katanas y la pistola teledirigida. También volvió el subfusil de combate. 10 de 10. GG World Plays. Podría ir desvariando en cuanto a otras novedades. Como el pase de batalla que todavía no lo comenté. El pase está bien. Me gustan bastantes todas las skins. Son realmente interesantes. Me gusta mucho el skin de nivel 1. Me parece espectacular su concepto de viaje en el tiempo. Su segundo estilo está precioso. La amo. El negro, por fin un negro genial, gente. Roddick, Roddick. Ahora ves, sí. Ahora sí te doy la razón. Este negro, tapachero. Luego tenemos a Rlik. Que todos decían... Ay, no, es la fundación. Es la fundación. La puta madre que los Rebeer parieron en la fundación. Era obvio. Luego tenemos a... La Tarana. La Tarana de la temporada. Es ella, es ella. Yo lo sé, yo lo sé. Es el dore. Luego tenemos a Renzo. Que no sé por qué. Pero creo que si fuera un actor de la vida real. Sería interpretado por Andrew Garfield. Y por último tenemos a Optimus Prime. Yo me vi en las series de Transformers cuando era chiquito. Pero no me emociona nada, ¿eh? No se los voy a negar. Pase 6 de 10. Sí, 6 de 10. Está peor que creo que el de la temporada pasada. Tiene algunas cosas interesantes. Como los Saladeltas, las caídas y demás. Bueno, sin mencionar al Miegúsculos Veraniego, ¿no? Que en vez de Slon, la hija de puta que aparece en el puto trailer, te ponen al puto Miegúsculos Veraniego. ¡Dios! Y ahora Slon te la ponen en la tienda. Voy a rayar solo, gente. Dicho todo esto, ¿qué tal les pareció la temporada? Pueden decírmelo aquí abajo en los comentarios. Muchas gracias a todos los que utilizan el código Los del Sur para comprarse el pase de batalla de esta temporada. Se les agradecerá mucho que envíen sus capturas por Twitter o por Discord, lo que quieran. Y nos etiqueten, así pueden aparecer en el video. Dicho esto, muchas gracias por vernos. Muchas gracias por escucharnos. Y nos vemos en la siguiente. Chao, chao. Y por cierto, me olvidé la skin de la luchadora, pero es una mierda, así que no diré nada más de ella.